Miquel a ver ¡Éh, emядŋ! ¡Pámonos! ¡Pámonos, pámonos! ¡Toma vos, toma vos, pámonos! 1, 2, 3 ¡Vamos! Lo voy a quitar del primer muscu ¡Dale! Dale, el otro commonly 1, 2, 3, va Noche de Paz, Noche de Amor. No vuelte el Tiritirí, es el trineo, es el trineo. Concentrate, tome la primera voz que no puede hacer esa vaina. Tener una mano, es el trineo, es el trineo. Está bien, pásalo, va. Este es la Elena que va a hacer. Va, dale toma cuatro. Me manda a votar con esta carta. Me lo hago muy aquí muy en vez de él. Noche de Paz, Noche de Amor. Todo duerme en el Terredor Entre los actos que esperan su luz Vean luciendo al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Tilín, tilín ¡Bravo, bravo! Le estaba quedando el tilín, ¿eh? Era contrario de algo, Jesús Gracias por ver el video